... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, apuesta por seguir dotando de los máximos niveles de calidad y equidad al sistema educativo de la comunidad. Así lo ha expuesto en la apertura del curso escolar 2015-2016. Queremos seguir mejorando, para que la formación profesional se consolide como un itinerario de éxito en el acceso al empleo, para que contemos con unas enseñanzas artísticas y deportivas y una educación de adultos cada vez más modernas, para que nuestros alumnos de todos los niveles dispongan de una formación de calidad completa, en la que se cultive el deseo de saber y el espíritu de emprender, para que podamos, en fin, afirmar con verdad que Castilla y León educa bien. Su Majestad, la Reina Doña Leticia, ha presidido el acto en el Centro Marqués de Santillana de Palencia. Tener ideas propias, solventes y razonables, no es mal destino para todo alumno. Y en este camino de aprendizaje no debemos olvidar la figura del mentor, de tantos profesores y maestros que un día nos ayudaron a abrir los ojos, a mirar de otra manera y a enriquecer esas ideas propias. En la sesión plenaria de las Cortes, Herrera ha asegurado que la Junta estará a la altura ante la Comisión de Investigación. La Junta no tiene nada que decir. La Junta tiene que someterse al control, es un instrumento de control y lo que yo le puedo asegurar es que, con toda serenidad, con toda tranquilidad y con toda responsabilidad, la Junta estará a la altura de sus propias obligaciones. Herrera y el presidente del Consejo de Administración de Renol España han analizado el Plan Industrial 2014-2016 que ha llevado a cabo la marca y que ha permitido generar más de 3.500 contrataciones. El presidente ha reconocido el liderazgo de la Asociación Española contra el Cáncer en la respuesta social. Lo ha hecho en un acto celebrado en Burgos, bajo la presencia de Su Majestad la Reina Doña Leticia. La Asociación Española contra el Cáncer lleva 62 años liderando la respuesta social a esta enfermedad. Dando muchas veces los primeros pasos en la puesta en marcha de servicios que sólo, posteriormente, fueron asumidos por los poderes públicos. Recordándonos también, cómo no, con sentido crítico pero constructivo, aquellas carencias, aquellos aspectos, no pocos, en los que debemos y podemos mejorar. La Junta ha invertido más de 86 millones de euros en financiar la actividad en las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Así lo ha explicado la vicepresidenta y portavoz Rosa Valdeón. Dentro de la financiación que reciben las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma, que en el conjunto del año suponen 326 millones de euros, tenemos que destacar las que van destinadas, en este caso, al pago de nóminas de los profesores e investigadores. Se trata de una serie de acuerdos en los que tenemos, en los que queremos reconocer no solamente la parte académica de la universidad, que por supuesto es fundamental y, de hecho, es uno de los pilares del futuro de nuestra comunidad autónoma, pero también queremos insistir mucho en esa parte de investigación y de colaboración con la empresa. Rosa Valdeón ha presidido la Comisión de Coordinación Territorial. En la decimoctava edición de la pasarela de la moda de Castilla y León, celebrada en Burgos, han presentado colección nueve diseñadores de la comunidad. A la inauguración y acto de clausura, ha asistido la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Un sector que ha sufrido más grave que, en otros casos, la crisis económica. Pero también es verdad que es un sector que se ha recuperado gracias a los profesionales y a los empresarios. Que en el año 2013 ya ha conseguido que las ventas, que la cifra de negocios aumente más de un 6%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!